hola señores buenas tardes bienvenidos nuevamente antes de empezar esta cripto academia hoy sección shiba inu actualidad quería contarles y recordarles que la cripto academia m rl anunció último momento hoy salvador la república del salvador aprueba ley de bitcoin hoy hoy 9 del 6 del 2021 por eso las naves citas espaciales van al cielo los cuetes porque hoy termina siendo anunciada como moneda legal en el primer país recuerden que hay proyectos de leyes en paraguay y también en panamá pero este no es el programa que yo les quiero transmitir hoy hoy les quiero contar sobre una actualización de shiba inu ahora vamos a pegar esta pantallita acá establecerla con fondo de escritorio para que vean bueno esta que hice ahora que es shiba la asesina de dogecoin 9 del 6 del 2021 hoy los holders son 490 mil 470 señores 490 mil 470 holders al momento en el que estoy realizando este vídeo hoy 9 del 6 del 2021 bienvenidos a la cripto academia señores la actualidad en criptomonedas hoy les quiero contar que recibe recientemente precisamente acabo de ingresar a trading view para saber qué está pasando con shiba contra usd teter ustedes ingresan acá van al sharp pone o lógicamente se tienen que abrir una cuenta ponen shiba contra usd teter y y ahí el chain que está acá del lado derecho ponen binance y acá les van a aparecer ustedes tienen que elegir el tipo de indicador que ustedes quieren tienen que ir a la f esta y poner indicator acá yo puse marconi y también puse concorde son los dos de los cuales tengo conocimiento existen muchos indicadores señores recuerden que acá abajo está el concorde y arriba está el marconi sí lo vamos a poner en el lapso de una hora por ejemplo para ver qué es lo que está pasando el parabolixar tira algunas velas rojas pero sin embargo hay volumen hay peces hay mano mano también se dice mano débil hay capital pero tienen volumen la moneda esta el mercado está un poquitito en baja hoy por el lado de la criptomoneda shiba inu pero aumento de holders aumento significativo miren el aumento que hubo acá de el parabolixar pero se mantiene la retención se mantiene dentro de todo con soportes y resistencias y los soportes luego denotan un aumento al soporte anterior del cambio de este soporte a este hay un ascenso y también del soporte este a este hay otro ascenso soporte resistencia soporte resistencia soporte y una resistencia que seguramente va a ser alcista para mí a corto plazo de esta criptomoneda debería cambiar de está este momento de estabilidad que está teniendo está lateralizado está neutralizado el mercado pero sin embargo vamos a ir a más información hoy puesto 41 si vamos al ether scam hay esto lo que quiero mostrarle también aumentaron aumentaron significativamente la cantidad de holders va a llegar muy fácilmente a 500 mil al momento que les estoy diciendo yo hoy 9 del 6 del 2021 490 mil 470 holders le dice la asesina de dogecoin porque es la criptomoneda que yo considero que la va a destrozar le va le va a quitar el protagonismo le va a quitar la fuerza de compra es la criptomoneda del pueblo y es la que la están holdeando muchísimas personas día a día y es que acá los holders es lo que da la pauta de lo que estoy diciendo vamos a ir a otro los exploradores en este caso es edplorer.io y vamos a buscar acá los titulares son 490 mil 552 señores son los titulares al día de la fecha de los cuales considero que estamos justamente en un camino de holding masivo con un efecto comunitario sostenible en el tiempo con una constancia con una paciencia a no dejarse ahuyentar por las ballenas por los que con un millón de dólares 10 millones de dólares compran shiva token aumentan el precio del valor la gente ingresa sigue comprando sigue aumentando el precio de valor y entonces la ballena el inversor termina vendiendo entonces se desmorone se desmorona el valor del precio y los que tienen una disculpe estoy poco resfriado los que tienen una esperanza los que tienen una una credibilidad del proyecto baja terminan vendiendo y se terminan yendo les dicen las manos débiles entonces que termina pasando termina cayendo de vuelta el precio y quien vuelve a comprar de vuelta la ballena la ballena compra aumenta el precio vamos vamos a dar vuelta a puntualizar en este en este en este concepto puntual que es la ballena compra compra y aumenta el precio si porque compró 10 millones 10 millones de dólares aumenta el precio y todos los que tenemos poca plata compramos porque está aumentando el precio pero después una ballena saca 10 millones porque ya aumentó demasiado y ya logró lo que ella quería cuando saca el capital el valor de la criptomoneda baja y se ahuyentan se asustan entran en con temor a las las personas que no creen en el proyecto las que y no no es así señores porque tiene un proyecto ahora dentro de muy poco sale swap y entonces cuando baja cuando las personas se retiran sigue bajando el valor y entonces vuelve a comprar de vuelta la ballena y espera el ciclo alcista porque justamente el efecto de persuasión el efecto de manipulación del mercado es lo que termina pasando un manejo de los que tienen más del mercado en relación a los que tienen menos manipulation market manipulation no es como está manejándose el mercado en la actualidad señores pero nosotros tenemos algo que es el efecto comunitario la retención el holding y el sostenimiento a largo plazo sin manipulación señores no hay que dejarse manipular yo no voy a tener hasta que pasen muchísimo tiempo muchos años y después voy a ver el efecto de lo que yo he hecho pero recuerden que no soy un asesor financiero ni tampoco soy una persona que les dice lo que tienen que hacer pero sin embargo si les interesa la información que les voy pasando les recomiendo que se suscriban al canal y que activen la campanita de notificaciones para recibir información cuando yo subo videos hoy les quería contar que el video que subí anteriormente es dando el anuncio de que la República de El Salvador anunció que recibirá de ahora en más como moneda digital de pago en su país y también Paraguay y también Panamá la realidad es que es un momento significativo para el mundo de las criptomonedas ya que es el país número uno en aceptar el activo digital como moneda nativa de su sociedad y para poder pagar en fondos de comercio de todo tipo señores esto es un cambio para el tiro al cielo de ese país para mí a nivel económico decidieron aceptar de forma unánime en el congreso la criptomoneda como el activo digital de respaldo económico y como método de pago en los fondos de comercio esto es algo increíble no es el 6 del 2021 por eso quería mostrarles primero la miniatura esa donde habla de la República de El Salvador y de lo que está pasando les voy a mantener al tanto sobre Paraguay y la otra moneda y la otra la otra República de Panamá así que señores bienvenidos vamos a ver si es que hay alguna actualización en lo que es el Twitter el Twitter ya vimos entonces el TradingView sobre qué está pasando con Shiba Inu hay ingreso de volumen la media móvil la tendencia está pasando por el volumen y ahora lo que estoy notando acá es que bueno hay una lateralización del precio de Shiba Inu que se está sosteniendo está levemente en una micro baja pero que sin embargo se está manteniendo en el largo plazo la idea sería que cuando ahora empiece a mejorar un poquito solamente el Bitcoin va a haber un aumento significativo recuerden que acá la fuerza de compra supera la venta y entonces hace el ascenso a esta resistencia donde la fuerza de venta supera la compra y hace un descenso a este es el soporte donde la fuerza de compra nuevamente supera la venta y aumenta pero recuerden que si hace esto y se mantiene sobre esa lateralización entonces está en un mercado neutro bienvenidos entonces señores a este mundo del holding a este mundo de creer en los proyectos y tener este efecto comunitario y de resistencia frente a las capacidades económicas superiores a nosotros que nos quieren manipular señores y es así entonces ya les mostré un poquito sobre la información de lo que está pasando en TradingView ahora vamos a saber qué pasa dentro de el Twitter Twitter de Shiba Inu que es muy importante en relación a para que estemos informados sobre todo lo que está pasando al día de hoy ayer les estuve leyendo una carta del CEO, del creador de la criptomoneda recuerden que para ingresar a la página oficial tienen que ingresar al CoinMarketCap y desde el CoinMarketCap al sector de área social dice entonces Shiptoken tienen que ir a arroba Shiptoken la única cuenta oficial de Twitter Shiba Inu dice acá tienen otra información más ayer había leído sobre el Instituto Futuro de la Vida que estaban felices de anunciar un programa de subvención de 25 millones de dólares para la reducción de riesgos existenciales habilitado por la generosidad de la comunidad arroba Vitalit Burterin fue otro de los colaboradores cripto pionera y la Shipt Shiba Inu abrimos el portal de aplicaciones tan pronto como podamos dice y esperamos que apliques con grandes ideas dice futurreofilllife.org complicado, me estoy trabando demasiado este es un portal, les recuerdo que están justamente abocados para pensar en prevención primaria de tipos de catástrofes, de tipos de pandemias como la que tuvimos de COVID-19 y poder tratar de prevenir desde el pensamiento desde la prevención primaria para tratar de que no lleguemos a tener ese tipo de enfermedad no lleguemos a tener otro tipo de pandemia para reflexionar sobre cuáles son las posibles patologías futuras que se pueden masificar así como el tema de la pandemia y demás y es una entidad que les recuerdo que pueden ingresar y leerla es un gran aporte de la comunidad de Shiba ahí después de Vitalit Buterin a esta entidad que de pensamiento para la prevención es una entidad que se va a dedicar a la reflexión a la prevención primaria de pandemias y de tipos de enfermedades que se puedan masificar como lo que hemos vivido y que es muy importante que se creen estos tipos de entidades señores Shib Token dice felicidades a los Shib Army un agradecimiento especial a todo el personal que ayuda a ejecutar la discordia de todos los días nuestra comunidad y servidor es ahora un socio oficial de discordia estamos esperando que se lance el swap con tanta ansiedad desde hace mucho tiempo ahí va a ser un tiro al cielo señores va a ser un disparo un to the moon a la luna así que Capital.com recuerde que ya había sido listado que también está enlistado en Binance desde hace mucho tiempo que el primer día saturó el sistema de Binance lo recuerdan ¿no? después que también está dentro de Vitasa otro exchange de Indonesia no, perdón de Tailandia y después el exchange de Indodax que es de Indonesia nos ponemos muy contentos muy felices recuerden que tienen que firmar todos los petitorios que se están solicitando para poder ser enlistado tanto en Robinhood como en Mercado Libre para que sea aceptado como forma de pago también se están avanzando los petitorios para que sea aceptado y sea incluido en eToro esta es la actualidad de lo que está pasando con Shiba Inu señores y ahora ahora vamos a volver un poquitito para atrás y vamos a ingresar a ver si es que ha pasado algún tipo de modificación en la web de esta increíble criptomoneda comunitaria de resistencia a las ballenas los ballenatos le digo yo la verdad que me tienen harto los ballenatos están en todos lados están en todas las criptomonedas así que bueno señores acá vamos a hablar un poquito para ver si hubo alguna actualización de la plataforma que es lo que yo siempre estoy esperando como para obtener información si ustedes pueden les dejo una pequeña tarea conseguir información de valor sobre lo que está pasando en algún lado por favor envíenmela en los comentarios si les interesa el canal por favor suscríbanse activen la campanita de notificaciones para recibir información de valor en tiempo lo más rápido posible para avisarles sobre que está pasando sobre el ShibaSwap que pasa con la actualidad con las mejoras con las actualizaciones lo último que estoy averiguando es que seguían avanzando sobre algunos detalles auditorías arreglos de la plataforma que en cualquier momento va a salir a la inauguración señores les recuerdo que hay un video que lo hice hace poco sobre una criptomoneda que se llama Porn Rocket que está aumentando el valor desde el día que lo hice después fíjense en cómo explotó el valor de esa moneda justamente es la inclusión de la industria pornográfica a el mundo del blockchain para que se ha pagado este tipo de contenido tipo videollamadas contenido para adultos todo lo que tiene que ver con pornografía videos fotografías videollamadas todo de personas reales no estamos hablando solamente de NFTs si en tiempo real eso se paga con un token nativo de esa plataforma que se llama Rockenpor la única con estrellas de la pornografía a nivel mundial esto es de justamente Pornub estrellas de Pornub de Porn YouPorn y todo lo que tiene que ver con las plataformas para adultos y que están unificadas centralizadas en ese único método de pago que va a explotar señores les recomiendo esa criptomoneda y también otra que se llama Ethereum Max la criptomoneda que hace poquito se pagó en la pelea de MyWeather contra Logan hace muy poco el 6 de junio señores no están tardes para poder comprar Ethereum Max fíjense el video atrás es un video que bueno está el logo ahí dice Emax dice Ethereum Max suscríbanse a mi canal y van a tener información sobre gemas criptomonedas que salen 0,0000000 y ese valor y después a final de año me cuentan qué pasó con esto muchas gracias señores y seguimos hablando un poco sobre pero para que sepan todas esas gemas se tienen que suscribir y recuerden eso aparte tengo que monetizar el canal bueno muchas gracias seguimos entonces Ecosystem dice vamos a traducirlo en español porque la realidad es que estoy un poquito cansado y aparte no soy muy bueno con el inglés SHIP es un experimento en la construcción de comunidades espontáneas descentralizadas el token SHIP es nuestro primer token y permite a los usuarios mantener miles y millones de incluso billones de ellos apodado el asesino de Dogecoin este token de RC20 only puede permanecer bien por debajo de un centavo y así superará Dogecoin en una pequeña cantidad de tiempo relativamente hablando perfecto entonces si no estamos no estamos justamente estamos completamente entusiasmados de que lancen el SHIBA SWAP 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 estamos esperando el SHIBA SWAP señores SHIBA SWAP se está sometiendo a pruebas de seguridad auditorías y actualizaciones finales para prepararse para un lanzamiento seguro tienen puesta en arte puesta justamente en entidades para salvar a animales tienen proyectos con artistas significativos están por lanzar el SHIBA SWAP hay una comunidad fuerte consolidada en redes sociales en telegram en reddit en todo lo que tiene que ver con el mundo de las redes sociales fíjense que a ver vamos a leer un poquito comunidades medium.com twitter.com reddit.com están en todos lados estos señores medium.com a ver que hay acá como para leer un poquito sobre la actualidad de esta increíble moneda dice bueno acá habla un poco Ryoshi quien es el creador de la criptomoneda Ryoshi es el padre de lo que es Shiba Inu pero vamos a dejar un poquito esto de lado a ver vamos a ir acá esto ya les mostré a ver en reddit.com que pasa a la actualidad hoy hoy Shibarmi con reddit la realidad la realidad es que la cantidad de personas que están justamente haciendo holding que están guardando la moneda que están esperando la explosión es una locura recuerden todos los tokens nativos de esta criptomoneda que van a nacer si después tienen los otros también acá se están creando círculos de discusión temáticas sobre justamente haciendo esto trabajo sobre lo que es holdear moderador mensajes quien está sosteniendo sin miedo dar un pulgar hacia arriba vamos a correr hacia abajo la lista de verificación más de 2000 mercados más de tokens comprobar alertas de precio en tiempo real bueno a ver esto la realidad es Shibarmi que linda imagen la verdad la realidad es que Shiba se está haciendo chicos Shib es no tendencia dice por primera vez desde las últimas semanas haga su parte y mencione Shib en todas partes dice Spam Shib en cada publicación en cada plataforma usa Shib hashtag mientras publicas cualquier cosa es importante para todos los titulares de nosotros para mantener el fuego vivo señores tienen razón ustedes tienen que hacer lo mismo también yo les recomiendo lo mismo yo también estoy holdeando y yo también muestro el proyecto creo en el swap creo en que esto se va a masificar creo en el efecto de red social y el efecto de red social es esto la teoría de la red social es esto es que justamente una criptomoneda también llega a ser masificada del boca en boca si ustedes lo cuentan le cuentan al amigo le cuentan al primo se suscriben al canal van a tener toda información si el tipo lo vendía al canal también entonces así se masifica señores masifiquemos es la forma de que podamos crecer acá dice la chicos sé que Shib está siendo vendido por una organización benéfica india y a muchos de nosotros no nos gusta dice siendo que de la india he perdido tanta gente que conozco a causa del COE bueno acá hay muchas divergencias hay muchas diferencias suben POS la realidad es que es importante holdear mantener sostener y mantener la constancia a través del tiempo señores porque necesitamos ShibaSwap dice Uniswap de 51.000 pasó a ser 333.000 en Cake de PancakeSwap de 15.000 del 2020 a 244.000 del 2021 Sushi salió SushiSwap en el 2020 dice 37.000 a 147.000 del 2021 y Shiba dice el valor increíble RP que sería el RP ahora lo voy a averiguar 0.00000001 y wait ShibaSwap a la espera la realidad es que si sale ShibaSwap va a explotar terriblemente por toda la cantidad de holders que está teniendo y que cada vez aumenta más cada vez aumenta más señores dice superamos los 490.000 titulares y eso es real lo acabamos de leer hace un rato dice Price Supli Holder 490.000 0.30 ahora tenemos más ahora tenemos más porque si ingresamos acá lo que dice son ahora están en no holders 490.000 459 490.000 459 y en Reddit 490.000 0.30 o sea que aumentó un montón y esto es de la fecha yo lo que entiendo es que fue hecho hace 3 horas convertido todo mi Doge en Shiba hoy por eso la asesina de Shiba fíjense en Reddit se unió este submarino y empecé a leer todas las noticias sobre las cosas ShibaSwap y así sucesivamente terminé convirtiendo todo mi Doge en Shiba espero que haya sido una buena decisión mi hermano así va a ser 100% confíe crea y crea en el proyecto tenga certeza tenga seguridad que le va a ir bien la comunidad también parece ser mucho más activa relativamente dice Dogecoin parece tener 2 más millones de miembros pero solo 8k en línea aproximadamente mientras que y si pero la la realidad es que existe hace muchísimo tiempo Dogecoin contra Shiba Hino tiene un tremendo potencial de comunitar de comunidad dice bueno acá están haciendo un poco de publicidad recuerden acá la que está enlistado quien más firmó ya está esta petición es necesario ya falta muy poco para esta petición recuerden que que está completamente sumamente avanzado el tema de la petición de Robinhood recuerden que yo les compartí también en los enlaces de descripción para que firmen la petición para que Shiba sea enlistado en Robinhood en Robinhood bueno esto me llevó a otra plataforma la cual lo quiero quiero seguir un poquito en Reddit quiero ver qué es lo que hablan las personas qué es lo que piensan las personas el rebote dice el rebote Shiba es el inicio de la tendencia alcista hace un pulgar hacia arriba en apoyo a Shiba Shiba Kusama Sitoshi Kusama dice Swap está preparado recuerden eso recuerden que él ya dijo que está preparado lo que pasa es que están haciendo justamente actualizaciones auditorías mejoras en los procesos me pisé mejoras en los procesos para garantizar para corroborar la seguridad evitar hackers y evitar que entonces el precio de la criptomoneda se desmorone si se hackea el Swap se desmorona el precio de la moneda ya pasaron con muchas criptomonedas señores acaba de comprar 3 mil millones de monedas Shiba Inu quien no se sabe bueno perfecto pero felicidades felicidades hold Shiba to the moon hay un youtuber que dice Shiba to the moon no sé el nombre pero es un genio me hizo reír un montón después me voy a fijar dice creo que es porteño yo también soy porteño dice Shiba to the moon dice la verdad que me hizo reír mucho es un genio es un un grosso escucharlo hablar así que bueno señores después me voy a fijar ahí un poquito como se llama el youtuber en tira el criptomarket Shibarmi bueno acá pasando un poquito de humor poniéndole un poquito de humor a la tarde hoy 7 y 20 de la noche Argentina Buenos Aires señores bienvenidos al mundo del holding los que entraron los invito a que se queden dice seré yo quien rompa la cadena de vivir cheque a cheque en mi familia hola desde Rumania cree y la creencia creará el hecho cree y la creencia creará el hecho señores somos la fuerza de compra y la resistencia y la tenacidad así que el que quiera seguir montándose en este tren donde va con muy poca plata puede llegar a la luna a los que aún sostienen vamos perfecto señores me voy a ir acá hay un fondo de comercio que está aceptando crypto payments nosotros aceptamos estos tipos de criptomonedas una tienda en Dubai acepta Shiba ahí está Shiba Inu que genios la realidad que son admirables porque porque Shiba se va a la luna Shiba Tutimun es un genio ese señor Shiba Inu 10k bueno ahí la gente las personas que hablan sobre Shiba Inu y el aumento los holders la publicidad el trabajo en equipo las redes sociales todo un fogoneo todo un fogoneo porque lógicamente hay un fans club y es lo que está pasando señores es lo que está pasando así que sin más hoy les traje la actualidad de la criptomoneda Shiba la asesina de Dogecoin señores 9 del 6 del 2021 tenemos 490.400 holders les he mostrado el trading view les he mostrado los indicadores les he mostrado que está lateralizada la moneda que está en una neutralidad pero piensen esto cuando explota el swap cuando siga conociéndose esto va a explotar el valor de la moneda señores recuerden que no soy asesor financiero y que les estoy transmitiendo mi experiencia en este canal si les interesa la información que siga subiendo sobre las criptomonedas les recomiendo que se suscriban que se suscriban al canal que activen la campanita de notificaciones y que justamente nada eso por favor suscríbanse y recomiendan a los amigos también muchísimas gracias dios los bendiga y estamos en comunicación pronto así que gracias por estar chau 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 dios los bendiga hermano chau chau chau